Estamos de vuelta, aquí es la pantalla de C9N para todo el país, sí, estamos ya de vuelta. Es momento de conocer la historia de un ciclo de televisión que ha durado mucho tiempo en el aire. Ostenta el segundo lugar en cuanto a duración y vigencia en el aire, porque como saben el primero es la mañana cada día, que tiene muchísimos años al aire, y el segundo, con más duración y aún vigente, es el conejo. Aquí conoceremos un poco la historia de un ciclo que comenzó aquí en este grupo en Canal 9. Así que, bienvenidos, esta es la historia de El Conejo, comenzamos viendo su historia, vamos. Comenzó la alegría, buena onda en este día, este es tu día, mente positiva, dale a tu vida, dame una sonrisa. ¿Cómo comenzó El Conejo? Es muy interesante, yo tenía un programa en la radio, en Radio Ñanduti, por un buen tiempo, teníamos premios, teníamos una interacción muy fuerte con la audiencia, y después, no tenía nombre, en un punto yo le pongo El Conejo, nunca supe por qué. Y después yo quise hacer Conejo de Televisión, entonces, no sabía cómo hacer, yo no sabía de televisión. Me fui a todas las productoras, amigas de papá, amigas mías, otras que no conocía, agencias de publicidad, y todos me rechazaron, todos me decían, no, esto no va a funcionar, va a tener un costo que no se va a poder recuperar. Todos me dijeron que no. Yo estaba muy golpeado y le comenté esto a mamá, y mamá me dijo, anda mi hijo y hace vos solo. Estoy muy orgullosa de poder participar en este saludo para mi hijo Palo Rubín, en sus 28 años del Conejo. El Conejo es una creación exclusiva de Palo Rubín. Comenzó con su carpeta, con sus proyectos, hasta que un día vino él triste, estuvo primero hablando con su esposa, después conmigo, que no pudo conseguir en ningún canal que le hagan el programa. Entonces yo le dije, pero ¿para qué vos necesitas nadie? ¡Hacés vos mismo! Entonces fue al canal, negoció, no fue tan fácil, no fue tan rápido todo. Hubo varias negociaciones, hasta que al final lo lograron, lo lograron. Y comenzó. Yo averiguo cómo se hace un programa de la edición, y me dice, bueno, tiene que tener un director, tiene que tener un productor, un productor ejecutivo, y después me empecé a preguntar, che, ¿ustedes saben quién es, quién puede ser director? Le preguntaba a los perros. Y así le preguntaba a los perros y cada uno me decía otra cosa, cámara, y yo ponía nomás los nombres y ese lugar. Tenía esa idea de un entretenimiento con bailarinas, con orquesta en vivo, y así las cosas fue cambiando su estilo. El conejo tiene varias etapas. Una etapa de palo rubín jovencito, y ahora el palo rubín maduro, abuelo, hasta abuelo ya es, le ha llevado a sus nietos y nietas al programa. La audiencia comparte con él su vida privada. Pero eso aprendió de su papá. Porque Humberto le llevó a todos los chicos, a los siete chicos le llevó a la radio, al canal, a estar con él. Para que la radio y la televisión sean como el propio hogar de ellos. Eso mismo hace palo. Y bueno, y presenté a Canal 9, y un día me llama por teléfono la Secretaría Ejecutiva de la Presidenta del canal, y me dice, Pablo, te hablo en representación de la señora Rodríguez, y te quiero decir que se aceptó tu proyecto, y comienza el 5 de enero. Yo no creo en las coincidencias, pero el 5 de enero, además, es mi aniversario de bodas. O sea, fue muy, muy impactante para mí, y bueno. Bueno, es fantástica la historia, ¿verdad? Fantástica la historia. Pero antes de continuar, seguimos, por supuesto, brindando con lo mejor. Y lo mejor se llama como Santa Claudia, el vino más rico, el vino más dulce. Elegidlo como siempre, y cómpralo ya hasta los 21.000. Sí, ¿cómo escuchaste? 21.000 nada más, el vino Santa Claudia. El vino que te va a encantar, el vino que te va a gustar. ¿Por qué? No solo por precios, también por calidad, te digo, es fabuloso. El vino Santa Claudia, para compartir con amigos, en familia. Como hoy domingo, que estamos en casa, viendo un programa de familia, o en familia, viéndonos aquí en Canal 9. Claro, abrí tu vino Santa Claudia, abrílo ya, sí, es muy fácil de abrir. De hecho, abrí, arrosca, sí, abrílo. Y ya estás brindando con todos ellos por estos grandes éxitos que estamos viendo esta noche aquí, en familia, y compartiendo con el mejor vino, con el vino Santa Claudia. Seguimos viendo la historia del conejo, sí, segunda parte de la historia del conejo. Vamos. Bienvenidos al conejo, bienvenidos al conejo, 1997. Impresionante, muy buena noche, bienvenidos al conejo, 1998. Este es el conejo, con tanto amor, hacemos año a año, porque señoras y señores, este es el año del comido. Bienvenidos al conejo, bienvenidos a este nuevo milenio, salud. ¿Qué impacto generó en mi vida el conejo? Muchísimo, muchísimo impacto, ¿verdad? Porque me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente, que hoy ya es parte clave de la televisión paraguaya en general. Me dio la posibilidad de ayudar a muchas personas, porque siempre el conejo tuvo un formato de premios. Entonces, cuando venía un cliente, yo nunca le decía, nunca, hasta ahora, nunca le digo, Ah, gracias, qué bueno que me traes tu aviso, te agradezco mucho y me quedo ahí. No, siempre le digo, ¿qué más podemos hacer en el programa? Trabajar con Pablo es, eh, es muy loco, porque nunca vas a saber qué esperar de él. Tiene una salida impresionante. Cortame, cortame. ¿Quién te sopló que yo soy tortillero? Ese sí, Pablo. Ese me va a salir, ese me va a salir. Dale, Pablo, vos podés. Y bueno, y por supuesto, eso le cambió también la vida a mi familia, ¿verdad? Porque de alguna manera influyó en muchas cosas para mis hijos, en su vida personal. Cada uno tiene a su lado, cada uno tiene su lugar, pero cada uno también fue viviendo todo eso. Y yo creo que uno de los mejores momentos fue justamente el, el, cuando ganamos el programa. Después vinieron muchos premios más, muchos ganadores más, eh, mucho reconocimiento a Pablo. Un año temprano uno puede decir, llegué. Gracias, muchas gracias. Papito lindo, muchas felicidades. Un año más, un año más liderando, llegando a cada rincón del país. Con el conejo, sos el uno, sos mi ejemplo a seguir. Te amo mucho, papi. Gracias por, por, por cuidarnos siempre, por, por ser incondicional conmigo, con tus nietos. Gracias por, por darnos la familia con mamá. Por darnos la familia que, que nos diste, por luchar por la familia, por nosotros. Te amo un montón, chulito. Eh, ojalá el conejo y ojalá Palo sean eternos. Te amo mucho, papu. Así que, palito, felicidades. Que sigan los éxitos, los aplausos. Terebu, ay, te que, con de Aranmajene. Feliz cumpleaños para el conejo. Que mensaje le dejaría a los jóvenes de esta generación. Y bueno, yo heredé mucho lo de mi papá. Que, si uno da consejo, medio ya es un viejo, así de 200 años. Y ya es el gurú allá. Yo no quiero darle consejo a nadie, le quiero animar. Le quiero animar a la, a, a los jóvenes a pelear. A, a no entregarse, a hacer tenaces. El hecho de fracasar una, dos, tres, cuatro veces, no quiere decir que vas a fracasar siempre. El hecho de que te vaya bien, no quiere decir que te vas a ir bien siempre. Porque, me dice el macho, compré un, 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 un espacio en un canal. Y casi perdimos todo con mi esposa, por mi culpa. Todo lo que teníamos, porque fue malísima la experiencia. Y bueno, hoy estamos trabajando acá. Así que, más que darle un ejemplo, decirle a la gente que, que hay que luchar siempre. Cuando te va bien, cuando te va mal. Siempre hay que luchar. Con la tranquilidad de que si uno hace las cosas bien, el resultado tiene que ser bueno. No hay ningún programa que tenga 28 años y no funcionaban los equipos. Cada, cada equipo funcionó muy bien en su momento. Y eso hizo que el programa siga creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a mí me gusta, me gusta saber que hay un equipo de gente joven que se está puliendo en el programa y está poniendo la semilla. No solamente para que el conejo y maquiel sean cada vez más grandes, Dios mediante. Sino que para el momento en que cada uno quiera hacer su camino, va a tener un camino espectacular. Y probablemente el más feliz en esa situación, cuando venga y me diga, Pablo, me voy, ¿qué voy a hacer esto? Voy a hacer yo. ¿Me va a doler que se vayan? Sí, me va a doler. Porque a mí me gusta mantener el equipo. Pero lo que más feliz me hace es cuando alguien va a pelear por sus sueños o por sus realidades. Y decimos todos juntos, ¡Shaló! Bueno, es fantástico, ¿verdad? Ver la historia de cómo comenzó todo con un sueño, ¿verdad? Comenzó todo con un sueño, luego se hizo realidad. Hay que soñar, hay que perseverar. Y es lo que dice Pablo Rubín. ¿Pablo Rubín está conmigo? Estamos con Pablo Rubín. Pablo Rubín, buenas noches, bienvenidos aquí. Bienvenido, de vuelta a tu casa, a Canal 9. Esta es tu casa. Así que, Pablo, bienvenido, de vuelta al 9. O al menos por un ratito, ¿verdad? Al menos por un ratito para contar la historia de un poco de El Conejo. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches, bienvenido a Canal 9. Exclusiva. 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 Marcelo, espero que estés muy bien. Estoy acá a la casa de mi hija mayor, Sueli. Y te agradezco mucho que te acuerdes de El Conejo. Para mí es demasiado importante un programa que tiene, imagínate, de 30 años, la locura, ¿verdad? 1995 a hoy, se vamos a cumplir realmente 30 años, estamos transitando a eso. Y que nadie quería, Marcelo. Como yo no tenía experiencia en televisión, recurrí todas las agencias de aquel momento, publicitarias. Y todas las productoras de televisión de aquella época. Y, en fin, me rechazaban. Todos me decían que era imposible, impiable, porque yo le puse a hacer un plan de premio, y qué sé yo. Y decían que no denunciantes no iban a poder pagar eso, etcétera, etcétera. Y, bueno, cuando me rendí, apareció la voz de mi mamá, un querido que lo grie, que me dijo, hace solo. Y, haciendo corta la historia larga, me animé, hice un bosquejo, me presenté acá en la nueva vez, y me aceptaron, y no solamente me aceptaron, sino que me dice, ponerle que era un lunes, una cosa así, este viernes comienzo. Y, además de que era muy poco tiempo, el viernes era la más y nada menos, que mi aniversario de Boaz. Así que el mismo día que comienza el conejo, es el día más feliz para mí en lo personal. Y, que, con mi querida Fosano, cumplir 35 años de casado. Y, a partir de ahí, empezó la historia fantástica, que comenzó los viernes, el conejo. Después tuvimos tanto rating, gracias a Dios, que nos pasaron. Jalil Zafán, recomendó que vaya, los domingos, por el rating, y por la publicidad. Nos fuimos los domingos, que teníamos, enfrente al gigante Canal 13, que fue el pionero, en, en, en Televisión Más Color, que ponían las mejores películas. Me acuerdo que, el día que nosotros estrenamos, Canal 13 estrenó Watman. Así que, y ahí comienza una historia fantástica, ¿verdad? Tuve casi 10 años, en, en Canal 9. Después hubo una pausa, yo lo fui como CEO de Canal 13. Y luego ya, hace, más de 18 años, estoy en, entre el futuro, muy contento y muy feliz, y muy agradecido. Pero, obviamente, mi casa, donde yo nací, es ahí donde voy a estar, sin Canal 9. Así que, tengo una buena parte, de mi corazón, y en mi familia, ¿verdad? Porque nosotros, en Canal 9, pasamos, en Navidad, Año Nuevo, con la queridísima, Perlita Fernández, llegando a ser junto, en especial, de, de Año Nuevo, y pasamos con toda la familia ahí. Año Nuevo, trató muchísimo a Marcelo, en general, que es, con tantos años del conejo, pero una que te puedo contar, que es muy loca, acá también, muy pica. Bueno, mi amor, para mí, desde el sábado, una muy, muy loca, es que, cuando yo cumplí, los primeros cuatro meses, que era el primer, me perdí, me senté en contrato, nosotros habíamos perdido, en el programa, ocho millones de guaraníes, y Sonia, yo, mi esposa y yo, teníamos, exactamente, ocho millones de guaraníes, en el banco, y si yo le decía a Sonia, que, todo lo que, tenemos en el banco, perdí, obviamente, no me iba a aceptar, que siga con el joven, y bueno, le dije, Sonia, que ganaba, ocho millones de guaraníes, entonces, ya me aceptó, este, la renovación del programa, y bueno, ahí empezaron, todos los milagros, hermosos. En todos estos años, Marce, a usted, me tocó trabajar con, muchísimas personas, que son líderes, hoy, en televisión, que son líderes, como productor, no quiero decir nombres, para no olvidar, que están en, y si yo le decía a Sonia, que, todo lo que, tenemos en el banco, perdí, obviamente, no me iba a aceptar, que siga con el, cual, igual, dice, le dije a Sonia, que ganaba, ocho millones de guaraníes, entonces, ya me aceptó, este, la renovación del programa, y bueno, ahí empezaron, todos los milagros, hermosos. en todos estos años, Marce, trabajé, me tocó trabajar con, muchísimas personas, que son líderes, hoy, en, en televisión, que son líderes, como productor, no quiero decir nombres, para no olvidar, no, que están en todas las radios, en Paraguay, figuras, impresionantes, las conejitas, mi Paraguay, mi Expo, una casi, fue primera dama, hasta ahí, te puedo decir, pero bueno, de, tantas historias, me llevé con él, con todos estos años, escribió, por ser lo que es, tengo solamente, agradecimiento, de televisión, y a mi familia, que sigue bancando, así que, agradecerte, por recordarme a mí, imagínate acá, hasta, mi diva mayor, yo diría, mi hija, que ella tenía, en la Quiroquí, Ocar, pero seis años, cuando con el soccer, en el baile minuto, tiene diez, imagínate, Marce, gracias de nuevo, por recordarte, en los soccer, todo lo que está parado, estoy muy feliz, te lo dije en vivo, en la gente, me dije en un whatsapp, estoy muy feliz, el camino que elegiste, periodísticamente, y le pido, adiós, que te sigan, en el no muy bien, todo lo que fue a Marce, chao. No, Pablo Rubín, te agradezco mucho, yo, en realidad, el agradecido soy yo, sí, nunca, nunca, de hecho, me imaginé, recibir tanto afecto, de tanta gente, en estos últimos años, que comenzó el programa, y, para mí, es un honor, Pablo Rubín, que haya estado aquí, en el programa, de hecho, te lo dije fuera, fuera de cámara, te lo digo nuevamente, somos una leyenda, de este país, sí, verte siempre es una escuela, es fantástico lo que haces, en televisión, hace 30 años, mantener un ciclo, pues, de televisión, viste que se llaman ciclos, pero en realidad, lo que no es un ciclo, ya es una leyenda, así que, es fabuloso, sos fabuloso, de hecho, heredaste muy bien el talento de tu padre, y eso se nota a leguas, es fantástico, y yo te agradezco mucho, por las palabras, que me brindaste, no, no tengo palabras para agradecerte, yo te agradezco, yo soy el agradecido, no me agradezcas nada, porque el agradecido soy yo, por tanto que, bueno, uno aprende, ¿verdad?, viendo lo comercial, en lo artístico, con todo lo que haces, siempre te digo, sos una escuela, y sos fabuloso, así que te digo, el agradecido soy yo, Pablo, y bueno, cuando quieras, esta es tu casa, ya sabes que tu casa es Canal 9, y bueno, aquí siempre, por supuesto, te vamos a recibir, y a homenajear, como te merece una estrella, como lo que sos, una estrella de este país, ¿sí?, muchas gracias, así vamos poniendo corte, ¿sí?, a la vuelta del corte, hay mucho más, no podés moverte, ya venimos con mucho, mucho más, no te muevas. Ya viene, recuérdame, que ir, mi amor, recuérdame, no llores por favor, super bold, super smooth, super lustrous lipstick, revlon, live boldly, y muchos más, conoce las fracciones y cuotas en www.oscarsantospropiedades.com.p y griega, Oscar Santos Propiedades, somos la llave de tu nueva vida, Oscar Santos Propiedades, somos la llave de tu nueva vida. Vuelve la gran corrida histórica del SNT. El domingo 6 de octubre volvemos a recorrer el centro, rodeado de edificios históricos que cuentan la historia de nuestra capital. Desde los más jóvenes hasta los más experimentados, todos están invitados a participar en esta fiesta del deporte. Corremos 5K con un kit de carrera con obsequios de las marcas y espectaculares premios. ¡Suscríbete ingresando a servicronos.com o en el SNT! ¡Prepárate y corre con nosotros en la gran corrida histórica del SNT Asunción 2024! ¡Una carrera imperdible! ¡Una carrera líder! ¡Una carrera líder!